El diario de Ana Frank, 79, la libertad en la casa de atrás. Las cinco y media, sube Beb a concedernos la libertad vespertina. Enseguida comienza el traje. Primero, suelo subir con Beb al piso de arriba, donde por lo general le dan por adelantado el postre que nosotros comeremos más tarde. En cuanto Beb se instala, la señora empieza a enumerar todos sus deseos, diciendo, por ejemplo, ¡ay, Beb, quisiera pedirte una cosita! Beb me guiña el ojo. La señora no desaprovecha ninguna oportunidad para transmitir sus deseos y ruegos a cualquier persona que suba a verla. Debe ser uno de los motivos por los que a nadie le gusta demasiado subir al piso de arriba. Las seis menos cuarto. Se va a Beb. Bajo dos pisos para ir a echar un vistazo. Primero la cocina, luego el despacho de papá, y de ahí a la carbonera para abrirle la portezuela a Muschi. Tras un largo recorrido de inspección, voy a parar al territorio de Kugler. Van Damme está revisando todos los cajones y archivadores, buscando la correspondencia del día. Peter va a buscar la llave del almacén y a Mufi. Pym carga con máquinas de escribir para llevarla a saliva. Margot se busca un rinconcito tranquilo para hacer sus tareas de oficina. La señora pone a calentar agua. Mamá baja las escaleras con una cacerola llena de patatas. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Al poco tiempo vuelve Peter del almacén. Lo primero que le preguntan es dónde está el pan. Lo ha olvidado. Delante de la puerta de la oficina principal se encoge lo más que puede y se arrastra a Gasta hasta llegar al armario de acero, coge el pan y se va. Al menos eso es lo que quiere hacer, pero antes de percatarse de lo que ocurre, Muschi le salta por encima y se mete debajo del escritorio. Peter busca por todas partes y por fin descubre al gato. Entra otra vez a Gatas en la oficina y le tira de la cola. Muschi suelta un bufido. Peter suspira. ¿Qué es lo que ha conseguido? Ahora Muschi se ha instalado junto a la ventana y se lave, contento de haber escapado de las manos de Peter. ¿Y ahora Peter, como último recurso para atraer al animal, le tiende un trozo de pan y... Sí. Muschi acude a la puerta y ésta se cierra. He podido observarlo todo por la rendija de la puerta. El señor Bandán está furioso. Da un portazo Margot y yo nos miramos pensando lo mismo. Seguro que se ha sulfurado a causa de alguna estupidez cometida por Kugler y no piensa en Kugler. Se oyen pasos en el pasillo. Entra Dussel. Se dirige a la ventana con aire de propietario. Usmea. Tose, estornuda y vuelve a toser. Es pimienta. No ha tenido suerte. Prosigue su camino hacia la oficina principal. Las cortinas están abiertas, lo que implica que no habrá papel de cartas. Desaparece con carta de enfado. Margot y yo volvemos a mirarnos. Oigo que me dice. Tendrá que exhibirle una hoja menos a su novio mañana. Asiento con la cabeza. De la escalera nos llega el ruido de un paso de elefante. Es Dussel que va a buscar consuelo en su lugar más entrañable. Seguimos trabajando. Tic, tic, tic. Tres golpes. A comer.